¡Suscríbete! ¿Quieres hacer esto? ¡Sí! Ok, vamos a hacer esto. Yo canto distinto Yo lo llevo dentro Porque no es así Yo canto distinto Yo lo llevo dentro Porque lo he vivido Yo canto distinto Yo lo llevo dentro Porque lo he vivido Yo canto flamenco Yo lo llevo dentro Yo lo llevo dentro Porque lo he vivido No That was good Molly No Oh, I think you got her Yeah, I got her Didn't you? Yeah He, 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 he No 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 No